Te conocí en mi árabe, en lo mejor, en el día que menos lo esperaba No lo pensaba en el amor, ni lo creía, y mucho menos lo pensaba Y de pronto apareciste tú Desplazando paredes de ideas, te volviste a mi luz Y yo no sabía que con un beso se podía parar el tiempo y lo aprendí en ti Tú teníamos solo una mirada, lo final es cada expansión que hay dentro de mí Amor, yo sabía que podía amarte tanto hasta aquí Regarme y de mis empresas de tus labios descubrí que sí, aprendí en ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!